Los campesinos de Cajicao, municipio vecino a Bogotá, ya no pueden pagar sus impuestos con lo que les da la tierra. Su predial no evalúa la tierra para la agricultura, sino para la vivienda. En Cajica la molestia de varios de sus habitantes es inocultable. Posible que todo lo que cobra no tenga que pagar un mensaje. Y la razón de tanto malestar es una, el aumento para la vigencia 2014 en las tarifas del impuesto predial. La variación del impuesto mío fue que el año pasado pagué 9.293 pesos. Y este año me llega por 1.229.262. En varios casos el aumento supera el 100% y en otros incluso va más allá del 500%. El alcalde ha dado nuevos plazos y más descuentos y se comprometió a revisar cada reclamación. Donde hay injusticias, donde no se debía cobrar más del 100%, donde no deben haber modificaciones, nosotros tenemos toda la voluntad de ayudarles. Sin embargo los habitantes entrevistados no son optimistas. Cajica fue uno de los tres municipios del país con mayor aumento en avalúo catastral según el Instituto Agustín Codazzi. Los pobladores temen que por el precio que ahora tiene la tierra, simplemente no puedan seguir habitando las casas en las que han estado de por vida. Yo creo que llega el momento en que a la gente le va a tocar desplazarse. No se puede tapar el sol con un dedo. La vocación del municipio, que era una vocación agroindustrial hace unos años, hoy en día ha cambiado muchísimo y se convirtió en un municipio de vivienda e industrial. La falta de tierra en Bogotá ha empujado la construcción de vivienda en municipios de la sabana como Cajicá, lo que ha elevado el valor del suelo y ha hecho que miles de habitantes ahora vivan en terrenos tan costosos, cuyos impuestos simplemente no pueden pagar.